Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido a Despierta Tarot. Esta es tu lectura de agosto para saber solamente sobre tu ex. Te pido que vayas pensando, por favor, Scorpio, en esa persona que fue tu ex. No importa el título, no importa si la relación de ustedes fue formal o no. Lo importante acá, obviamente, es que tú pienses todavía en esa persona y que tengas algún tipo de sentimiento hacia él o ella. En esta lectura vamos a ver cómo está, lo que nos quieran mostrar las cartas, vamos a ver qué piensa de ti, qué siente por ti y qué va a hacer. Si es que te va a buscar, si sale que sí, obviamente vamos a mirar con qué intención aparece Scorpio. ¿Qué más? Esta lectura aplica Sol, Luna o Ascendente en tu signo. Solamente te doy este dato por si te conoces esos signos de tu carta natal para que puedas ver esos videos también, porque hay veces que este video puede no resonar mucho, es totalmente normal. Entonces, cuando te ocurre eso, yo te invito a que veas esos otros videos y te puede sorprender. Comenzamos, Scorpio. Ex de Scorpio agosto. ¿Cómo está esta persona? ¿En qué anda este mes? Partimos con la Luna. Ok, dos de copas. Bueno, ya me está hablando. Mira, de vuelta otra copa, cuatro de copas. Salieron dos, los voy a respetar. Hay un tema acá. Hay un tema amoroso en el aire o algún tema que puede ser de otro ámbito. Podría ser, por ejemplo, tema laboral o de algún proyecto con otra persona. Siempre y cuando, te doy este siempre y cuando, porque tú conoces a este ex, tú sabes cómo se maneja. Siempre y cuando esta persona sea una persona que toma decisiones siempre muy emocionalmente. ¿Ok? Entonces, hay esos dos ámbitos que me resaltan. Un tema con una persona o un tema con un socio. Ahora, el problema acá es que yo veo situaciones, ¿bien? En donde no hay tanta claridad. Hay cosas que se van a ocultar o que se van a ocultar. Yo veo de aquí a fin de año aproximadamente, todos estos meses que vienen, que en ese ámbito este ex va a estar viviendo una situación muy confusa, una situación engañosa, ¿no? Muy linda, si te fijas. ¿Bien? Porque hay una energía de engaño, incluso de estafa. ¿Bien? O de ser aprovechado por la otra parte. Tú conoces a tu ex, a lo mejor tú dices, no, no, si yo sé que es su pareja y que él la engaña, etcétera. Puede ser si es que ustedes tuvieron un escenario, por ejemplo, de triángulo amoroso. Por ejemplo, lo dejo hasta ahí. ¿Bien? Entonces, desde este mes y hasta fin de año, esta persona está lidiando con un tema que lo va a poner ansioso, emocionalmente hablando. Y hay que ver cómo gestiona la ansiedad a la persona, ¿ok? Bueno, esa es la foto de tu ex energética. Vamos a ver ahora respecto a ti, Scorpio. ¿Qué piensa de ti tu ex? ¿Qué piensa? Ok. La papisa, los amantes, caballero de espada hacia el mago. ¿Qué siente por ti este ex, Scorpio? ¿Qué siente por ti este ex? Ok. Mira tú. Mira, yo, ya sabes que como es general esta lectura, yo no puedo decir solamente hay un solo escenario. El que me brotó de vuelta acá es un escenario de terceras partes o de engaños o de una relación, un vínculo que no se llegó a concretar o a etiquetar de una forma correcta que todo el mundo supiera, por las buenas. Bien, ve tú, aplícalo a tu caso, pero hay mucha energía acá y es lo que esta persona va a andar pensando, por eso te digo esto. Hay energía de ocultamiento, sí, de que las cosas entre nosotros fueron muy, por momentos, apasionadas, pero siempre tenía que estar este elemento de escondida o de no tomar este lazo de una forma madura. Esta persona yo veo que hace este ejercicio mental en su interior y por momentos veo que hay como una pelea adentro de su mente, en el sentido de darse cuenta que fue inmadura, inmaduro. Yo te nombro acá, mira, veo signos de aire muy marcado, muy marcado, veo un cáncer. Bien, pero a ver, son las energías, tu ex puede haber sido de otro signo, no importa. Es cuando yo nombro, por ejemplo, signos de aire, tienes que pensar que es una persona que en su mente le puede dar muchas vueltas a las cosas, es una persona muy mental. Cuando nombro, por ejemplo, signos de agua, puede ser que me refiera a que la persona tiene una tendencia a ser muy profundamente emocional. Y cuando alguien es muy emocional y no está estabilizado, ya sabes que esas aguas se pueden poner turbia, entonces puede ser una persona inestable, por ejemplo, ¿bien? Entonces, la pelea que hay adentro de esta mente, de este ex respecto a ti, es que sabe bien en el fondo que tú, Scorpio, tenía todo, tenías todo, tienes todo, lo tiene claro. El problema es que la forma en que se manejó fue egoísta. Hay una sensación acá con estas cartas de que este ex, de que esta persona le da mucha importancia al entorno, al que dirán. Entonces, por eso, por ahí yo veo acá esta indecisión o por ejemplo, esta persona tenía rush, tenía como momentos en donde quería todo contigo o ya sea que te lo dijera o que te demostrara en ciertos detalles o que planificara y después no pasó nada. Ahí quedó. Se quedó en el olvido. Y es por su inmadurez. Entonces, comprende los motivos de quizás tu enojo o quizás tu forma de actuar. Yo no sé quién dejó a quién acá. Tú lo sabes, Scorpio, pero esta persona como que se recrimina un poquito en su interior al mirarte, al mirar la calidad de persona o al mirar todos tus elementos interiores, todas tus cualidades, Scorpio. Pero yo veo que no tiene problema tampoco con mantener bien adentro estas conclusiones que saca. Por eso te digo, es una persona que se está manejando de manera... Aparte, si sumamos con la energía que él trae en el mes, está acostumbrada a ocultar, a guardar muchas cosas. Muchas cosas. ¿Ok? Si ustedes eran derechamente amantes o amigos con derecho, nunca pasaron a más o eran algo ya un poco más etiquetado pero nunca subieron de nivel, por ejemplo, esta persona piensa que a lo mejor tú presionabas. Ojo, no digo que tú lo hagas o lo hayas hecho a propósito o no, viste, abiertamente, pero es la percepción de este ex respecto a cómo tú te comportabas. Entonces siente presión en su interior y como siente presión se le activa este mecanismo de defensa de ser un poco mezquino, egoísta, incluso hasta con él mismo, con su mundo emocional. Hay un problema en la forma en que gestiona las emociones esta persona porque yo veo que sintió mucho, mucho por ti, pero de una forma no responsable, no madura. Entonces, ¿sirve o no? No están juntos hoy día. ¿Bien? Bien. Todo esto está en su mente, en sus pensamientos, viste, es lo que él va, va. Él o ella, yo digo él como el personaje, Scorpio. Bueno, acá, en los sentimientos, en el corazón de esta persona, yo veo que este mes tú vas a estar por momentos tocando la puerta de su corazón, pero no lo veo a él queriendo abrirle. ¿Bien? Yo veo que esta persona está dejando que el tiempo pase, está bloqueando todo lo que tenga que ver contigo. Esto puede ser literal, yo no sé si se tienen o no en redes sociales o se tienen o no en lo que es los teléfonos, pero hay acá una sensación de bloqueo. Ya sea que tú lo bloquees, puede ser esa energía que me muestra, o que esta persona te haya bloqueado a ti. Puede ser literal, me bloqueó afuera, en las redes sociales, pero también te está bloqueando adentro, en la parte emocional. No quiere sentir, no quiere. Está desconectada, pero es una desconexión que se hace a propósito. Yo veo que le está dando el poder acá a todo lo que es su parte intelectual, la lógica, ¿viste? De una forma que es fría, de una forma que es fría. Y ahí esta característica que tiene de ser inmaduro se muestra. Pero ¿sabes qué? Hay algo bien dentro de él o de ella que no puede negar. Siente esta conexión contigo cuando fue que tenía que ser por destino. Y hay una sensación acá de que todavía puede ser que tenga algo pendiente con Scorpio. Pero no me quiero hacer cargo de eso. No importa, que pase el tiempo, no, ya está. No quiero tener problemas. Es como que esta persona piensa que si se abre a sentir emocionalmente algo contigo, por ti mejor dicho, esto es sinónimo de problemas. Entonces yo te diría, Scorpio, anda a revisar cuando ustedes estuvieron juntos cuáles fueron esos problemas que esta persona cree que van a estar ahí. Aparte, mira, si ustedes tenían una relación así como abierta, como libre, y él ya está con alguien, o estaba con alguien cuando tú lo conociste, está esta cosa de yo no soy completamente transparente. Porque lo reconoce. Reconoce esa característica en su interior, Scorpio. Ok, mira, yo lo veo desconectado del cariño. No te puedo decir ni te ama ni nada. Lo que sí puede ser que te esté pensando, y sabes qué es lo que queda todavía dentro de ese organismo, de ese sistema que es este ex, queda deseo. Eso es lo que yo te puedo decir. Queda deseo, queda pasión. Y eso es lo que va a estar brotando este mes, que es ese recuerdo que le va a venir. Tú todavía estás ahí. Y él no quiere. No quiere. Pero sin embargo, ese fuego todavía lo quema por momentos. Tampoco lo veo llorando por los rincones, pero está. ¿Ok? Vamos a ver qué va a hacer. Vamos a ver si te va a buscar o no. Si eres nuevo en el canal, bueno, bienvenido. Te quiero comentar. Dos grupos voy a hacer. El primero es con contacto. El segundo es sin contacto. ¿Qué hace ese ex respecto a ti, Scorpio? Voy a dejar el minuto exacto en el que empieza cada grupo para que vayas directamente a la interpretación. ¿Ok? Primer grupo con contacto. Hijos, trabajo, estudios, dinero que quedó pendiente, etc. ¿Qué va a hacer este ex con Scorpio si tienen contacto en la actualidad? ¿Qué hace durante el mes de agosto? Quiero ver si te busca de manera romántica. Eso es lo que estamos buscando. ¿Qué hace el ex de Scorpio? Mira, ustedes ya tienen contacto. Tú ya sabes cómo es el tema. Pero, a ver, ya sea por hijos, por la mantención, por trabajo, etc. Tú ya sabes cómo es el día a día o aquello que los convoca. Sin embargo, vas a notar este mes un pequeño cambio en este personaje. Vas a notar que algo pasa. Lo vas a notar quizás un poco más desinhibido, más suelto, más cercano puede ser. Porque hay una tentativa de un acercamiento que puede darse. Pero, ojo, yo te lo digo. Las cartas me dicen. Simplemente puede ser porque este deseo que anda golpeando la puerta, lo que yo te explicaba, se muestra. Se irradia. Yo veo que puede hacer algo sin tener un plan. Pero aquí me dice claramente, no tiene nada que ver con una sensación interior de él o de ella de querer reformar el lazo de forma seria o de forma estable. Acá el compromiso de esta persona para contigo ya se quebró. Ya está, me dice. Ya se acabó. Sin embargo, ve tú cómo reaccionas, Scorpio, porque tengo la carta central acá. Es el loco. El loco se lanza sin pensar en el futuro. Carpe diem. Veamos si sale algo. Si no, bien. Si sale, bien. Si no, bien también. Así. Así sería el tema. ¿Ok? Ve tú. Ten cuidado. ¿Ya? Porque no... Es como que toma con liviandad. Un tanto irresponsable. Aquellos motivos que a ustedes los hicieron separarse. Entonces, si tú necesitas conversación, necesitas aclarar, necesitas sanar, etc. Esta persona no lo veo queriendo hacer eso. Porque no le importa. Perdona que lo diga de esta forma. A lo mejor suena fuerte. Pero está en otra. Su energía está en otra cosa. Aparte que si tú ya tienes contacto con esta persona, recuerda el entorno. Y cómo va a estar. Hay alguien más dándole vueltas. Hay alguien rondando. A este ex. Vamos a mirar qué actitud debería tomar entonces. Scorpio. Mira. Esto está perfecto. Toma una actitud saludable. ¿Cómo no? Saludable contigo. Este ex. Te hace bien. En el sentido de que qué pasa si yo lo habilito para este jugueteo. Que a lo mejor quiere tantear si es que se puede. Te va a ser bien a ti. Porque acá te están diciendo. Tú puedes entrar a una especie de coqueteo, de jugueteo. Y lo que vaya a pasar, bueno, depende de ti. Pero eso te va a ser bien. Te lo dejo para que reflexiones. Desinfecciones. Scorpio. Porque yo no veo, al menos este mes, de que ese primer... Ese me lancé. Esa voy a hacer una locura con este ex. De pie, al menos este mes, para un retomar. Un mensajito, por favor, para... Ok. Veamos. Vamos a dejar la primera que quedó arriba. Dice... Si notas que pasa esto, creo que tú puedes poner acá los puntos sobre las i. Tenemos una justicia acá de base que me dice... Por mucha tendencia que tenga él a evadir, a no querer, viste, hablar... Exige. Y esta carta me lo confirma. Es necesario que tengan ustedes una conversación, de estas de corazón a corazón. Ábrete. Obviamente, si es que lo necesitas. Habilita tú este tema. Hablar, pero de verdad. ¿Qué pretendes conmigo? ¿O qué pasó? Lo que tú sientas que necesitas hablar. ¿Bien? Ok, Scorpio. Vamos al siguiente grupo. Segundo grupo, entonces, sin contacto. ¿Qué va a hacer el ex de Scorpio? ¿Con Scorpio sin contacto? ¿Qué va a hacer este mes? Déjame mirar. ¿Te busca o no te busca? Muéstrame, por favor. ¿Qué hace tu ex? Ok, a ver. Uf, qué fuerte. Yo veo, mira. Esto, lo que te voy a decir, aplica si es que viven en la misma ciudad o viven lejos. ¿Ya? Acá lo importante es la energía que me muestra y que yo veo a un ex dejando que el tiempo mate, dejando que el tiempo entierre todo lo que fue. Pero hay algo con lo que esta persona no cuenta, Scorpio. Y que hay un tema, repito, de alma contigo, de destino, de karma, como quieras llamarlo. Anda a mirar adentro, usa tu intuición, ve si te resuena esta información. Porque a pesar de que tiene esta capacidad, este ex, de poder mirar para el lado, de por más que intenta hacer mil cosas con su tiempo, cuando baja un poquito la carga del ajetreo, siente bien adentro tu ausencia en su vida. Esta persona, como te digo, está cerrada. Esta persona no quiere sentir, está dejando que el tiempo, viste, haga lo suyo. Y no veo que se acerque directamente a ti. Lo que sí podría pasar es que tú notas que a lo mejor te desbloquea. Así, algo muy simple. Si es que te tiene bloqueada, bloqueado. Si no están bloqueados, esto te lo digo yo porque a lo mejor no tienes forma de enterarte, esta persona yo veo que va a estar mirando, buscando, verte, buscando información acerca de ti. Así, atrás, desde atrás. Simplemente para saber. Pero que haga la movida y te busque. No, es que esta persona, ¿sabes qué? Comprende, acá se me integra también un leo. Entró el fuego. Comprende que también a ti te traicionó. Traicionó tu forma real de abrirte a él o ella. Es como que tú le dices, acá está mi corazón, por favor, cuídalo. Y esta persona viene y lo acuchilló. Con las actitudes, con las promesas no cumplidas, con el desaparezco de repente de la nada, con el no te quiero mostrar al mundo, con el no me quiero hacer cargo de esta relación de una forma madura, etc. Esta persona no sabe. Y por eso no tiene cara, así, este mes, de buscarte directamente. Pero sí va a buscar información. Voy a mirar, voy a pedir cartas. ¿Por qué anda buscando información si esta persona quiere cerrar? Yo acá entre líneas te puedo dar un poco de esas respuestas. Es el destino. Ustedes todavía tienen algo pendiente. Y no te digo esto para que te ilusiones de que esta persona va a volver a tu vida como pareja. No, no. A veces algo pendiente, ojo, puede ser volver, sí. Puede ser arreglar, sí. Pero a veces algo pendiente también puede ser una conversación, una explicación. Un decir, Scorpio, no te valoré. Por ejemplo, hay mil cosas. ¿Por qué entonces este ex va a andar buscando información acerca de Scorpio? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá, mira tú. Porque por mucho que se cierre, porque te digo, tiene una capacidad mental de poder desconectar, desenchufar el corazón increíble. Pero me dice acá, estamos buceando. Por mucho que esta persona se cierre y no quiera saber nada, muy en el fondo, todavía hay un pulso de cariño hacia ti. Todavía hay cariño. Entonces esta persona va a buscar información porque va a tener como un momento de debilidad, como de duda, como de decir, busco a Scorpio o no, le hablo a Scorpio o no, y si le hablo, ¿cómo debería hablarle? Como amigo, no soy amigo, en la buena onda. Entonces yo veo que dentro de su mente y su emoción va a estar toda esta duda, este mar de dudas este mes. Ojo, no va a ganar, yo no veo que gane el decir, bueno, le hablo. No, no, no lo veo, no lo veo. Qué complejo. Acá ya se me integran los signos de tierra, ¿viste? Por eso te digo, no importa el signo que sea este ex. ¿Cómo debería actuar entonces Scorpio? Mes de agosto. ¿Cómo debería actuar Scorpio? Bien. Toma una actitud auténtica. Y sí, fluye, sé tú misma, sé tú mismo. Y con respecto a Lex, un mensaje para Scorpio. ¡Wow! Está la energía, ¿viste? Esta persona va a estar pensando en ti este mes, aunque a lo mejor no le va a dar la cara, las ganas, ¿viste? Para poder volver. Pero va a estar pensando, ¡Ey! ¿Busco o no busco, Scorpio? Pero lamentablemente va a buscar información. Hay que ver qué va a pasar. Hay que ver qué va a pasar más adelante. Mira, saltó otra carta. Va a estar pensando si le doy una relación, o sea, una chance a esta relación o no. ¡Uf! Entonces, no me extrañaría a lo mejor que los meses que viene pudiera haber algún tipo de apertura ya más directa. Eso lo vamos a ver después, Scorpio, en las próximas lecturas, pero al menos hasta ahora está estático el movimiento de este ex. Pero por dentro hay un ajetreo con respecto a ti. ¡Uf! ¡Qué energía tiene, ¿no? Tú lo conoces. Bueno, Scorpio, esta ha sido tu lectura de agosto. Te dejo mi Instagram por si me quieres seguir. Acá en la descripción está el link. Te dejo también mi correo. Por si necesitas una lectura profunda, privada, te pido paciencia, ¿sí? Porque me estoy demorando un poco en contestar, pero ya voy a llegar a tu correo. Descuida. Mi correo es tarodespierta.gmail.com Llega el sol acá, qué lindo. Que estés muy bien.